Miren, acá hay uno que está en la feca Sí, todavía maté al compañero que estaba parado Estaba sin hacer nada, así que lo maté Claro que sí Por aquí hay portales para escapar mejor Ok, hay un sorbete, ¿lo quieres? No Acá ahí está el otro Ahorita sí necesitas el sorbete, ven acá, está ahí el otro 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 Vamos No entremos para nada ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Esta vamos arriba! Acá hay sorbete, acá hay sorbete. Ahí hay sorbete. Ya, a ver si. Ya, la primera. Ya, ya vamos, vamos. Vamos para acá, vamos, para acá, vamos. Hay un Franco. Yo no uso Franco, ya lo sabes. Corre, 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 8 segundos, 7 segundos. El 23. No, no. Tú decías, ¿lo usamos o no vamos? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, lo tengo a la mira. Acá hay que matar a la llama. La verdad es que no lo sé. Algo. Te asistó. Great Ilá. Perfecto. ahora vamos a ver que hay que ir rápido Scar me la voy a agarrar Uy, tenían balas para cualquier momento Esta jugueta es ahí, esta jugueta es demasiado ¿Tenemos balas de sobra? Perfecto Vamos Eh, ¿cómo no te hacen? ¿Qué? No te hacen Ventimos, ventimos ¿Hay alguien ahí? Sí, 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 ya le voy, ya le voy, ya le voy No hay permiso Eita ¡Oh oh 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 oh! No hay ca foto 1% en우ce No hay caído No hay caído No hay caído Esbrahim Vamos Vamos No hay caído Vámonos de aquí, vámonos de aquí Espero que tengas algo de escudo Para mí A lo mejor es que me disparan una vez A lo mejor es que me disparan la cabeza y otros disparos ¿Vamos a la prueba? Si, si, me entoné, me entoné ¿Necesito escudo grande o sorbete? No, es grande y desiste No, no me entoné, no me entoné ¿Para traer a bombar todo esto? Si, yo lo pillé, yo lo pillé Déjame ver acá abajo si hay escudo Ah, no, al frente hay un escudo ¡Dime! Ya Ya, a ver, espérate Espérate, que mi madre me está orando Oh, que tengo ¿Que viene alguien por mí? Ah, la mierda, me voy a morir Vinieron con saltadera Uh, voy a quitar ¡Oh, madre! 352 metros, eh Ok Eh, avancemos, avancemos, avancemos Cuidado que hay gente Hay gente apuntándote por, por, por el punto Yo voy a visitar los que están acá Tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí Tengo gente aquí Me bajeo uno Me maté los dos, me maté los dos, me maté los dos Saltadera, saltadera, saltadera Ok, agarro el botiquín y nos vamos de aquí, tengo saltadera No, carajo el botiquín No, no, agarro el botiquín ¿Qué? Ya, 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 ya Ya, jazada el botiquín, agarro el botiquín Ya, vamos de saltadera ¡Vamonos! Ya, agarro el botiquín Ya, vamos! ¡Vamonos! Dale, vamos, estuvió Dale, vamos, estuvió un poco Uy ya lo vi, vienen para allá, vienen para allá vienen para allá hay gente detrás estamos en medio de los dos marco nos vienen dos y cuando viene esta el bato la voy a quedar adelante atrapa marco no, yo estoy ahí yo estoy voy a quitar la hoja de esto la marco es un serio de cien que está quedando yo por eso lo voy a conocer no uno ya no tiene escudo no 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 la que le ha tirado yo antes y ellos ok, desde que están en la montaña uno tú encargas de las montañas y yo me encargo desde que están acá no 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 voy a voy a ayudar al otro team voy a ayudar a los teams ay, 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 ay top atormenta, atormenta, atormenta fie i tira uno a uno, tira uno a uno corre 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 no se puede hacer si no es problema nuestro amigo corre 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 al menos para ahi palmeras para ahi ok estoy un minuto de vista aqui hay un kit esta 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 ya cayo uno cayo uno ay hombre cayo uno cayo uno no importa que cayo uno ya ya murio queda uno sabes donde esta el otro? ok bien perfecto otra de la esta por ahi 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 la esta por ahi esta por ahi esta por ahi bien ¡Aua!